Vea usted, hay importantes capturas que tienen que ver mucho con la migración de pandilleros salvadoreños a nuestro país y es que ya se han dado las alertas definitivamente y se dan las primeras denuncias y por supuesto se operan ya precisamente las primeras capturas. Vea usted, agentes de Dipanda de la Policía Nacional Civil, la División contra las Pandillas, en la primera avenida y séptima calle del barrio El Chaparrón de Jutiapa, capturaron a Luis Méndez, integrante de la clica Uberlocos del barrio 18 de nacionalidad salvadoreña. Se le encontró tres bolsas de marihuana y 26 municiones de uso exclusivo, escuche usted, de armas de grueso calibre. Acá está, precisamente, no solo están ingresando a delinquir, sino que también están ingresando a, de alguna manera, trasegar armamento ilegal dentro de nuestras fronteras. Prácticamente estamos hablando de que estas serían las primeras capturas de los primeros pandilleros que han ingresado al país y que se han asentado precisamente en el oriente del país. Estamos hablando de Jutiapa, gracias a la pronta acción de la División Dipanda contra las pandillas de la Policía Nacional Civil y, por supuesto, la denuncia de guatemaltecos, quienes al localizar y al observar a personas pandilleras, obviamente, que nunca se habían visto por el sector, rápidamente hacen el llamado a las autoridades para la pronta captura y evitar de esta manera que se siga delinquiendo personas, en este caso peligrosos pandilleros, en nuestro país. En Jutiapa, en la aldea llanogrande del municipio de Monjas, agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de Elmer Pineda. La detención se realizó cuando se conducía en una motocicleta con reporte de robo, con fecha 12 de diciembre del año 2016, en el municipio de San Manuel, Chaparro. ¡Gracias!